¿Puede ser un barrio por qué? Cántanos esto. Hace rato estoy soltera. Y esto parece un infierno. Estoy buscando un calorcito para pasar el invierno. ¡No, no, 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 no. Soy experto en dar calor, lo que me pedís no es nada. Soy experto en dar calor, lo que me pedís no es nada. Desde justito en el bravo yo te vendo una frazada. Anoche soñé con vos y hoy vengo con un proyecto. Anoche soñé con vos y hoy vengo con un proyecto. Anoche soñé con vos y hoy vengo con un proyecto. Anoche soñé con vos y hoy vengo con un proyecto. Tengo un caballo y un rancho y un perro que me acompaña Tengo un caballo y un rancho y un perro que me acompaña Solo me falta alguien que quite las telas de la araña Contista a la hermana No soy sirvienta de naide, ¿pa' qué me sirva tú y yo? No soy sirvienta de naide, ¿pa' qué me sirva tú y yo? Así te agarras la copa y ponerte a limpiarlo ¡Muy buena, muy buena! El sonidita se lo puso a propósito Soy un gaucho bien mentado Con los páginas de película Cuando subió el sacud Para sacarme la patina Yo nunca me he de olvidar lo que pasó aquella noche La mujer se empoderó Hoy todas somos iguales La mujer se empoderó Hoy todos somos iguales Si querés salir conmigo Rapidito conmigo La mujer, la mujer La verdad que tu propuesta Un poquito me asustó La verdad que tu propuesta Un poquito me asustó No hay que odier más salir Siempre y cuando pade vos ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! El de Cala Pacilín me se enteró que está acá Me va a hacer un cartito, flaquito Esto es para vos, vení, 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 vení Vení al centro acá Bueno, lo digo así, le digo Quisiera ser mi joya Quisiera ser mi cuerpo Quisiera ser mi cuerpo Quisiera ser mi papá Para apretarme los dedos ¡Hola! Por eso se empieza, ¿vió? Mi nombre es clínico Por favor, te quiero avisar Que conmigo no te metes Vos no llevas la pata Ni siquiera una chanfleta ¡Ahhh! 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 No sacudas que se van a salir a la quina Lo que pasa es que hay dos años Pero venía el trago ¿Vos sabés que yo que en el trago Yo siempre me siento la copacada? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Imagínate dos años sin nada ¡Ay! ¡Ya! Todas las cosas con el co-bicho empacada Ya te metieron la luz en platea Para que vos metes la luz Ahora te metes la luz que ya la vi ¡Ya! ¡Ahhh! No, 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 no se la aprenda Hay un tipo, un amoroso Que no sabe como mucho la voz ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo hace? ¿Qué? ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Mira, yo voy para allá Le digo hacia aquí Y cuando yo voy para allá Le digo hacia aquí Y cuando yo voy para allá Le digo hacia aquí Y lo único que tiene es Tiene todo un gorrito así ¿Un gorrito? ¿Un gorrito? Ojo, ojo, ojo Ojo ¡No me vienes para atrás! ¿Cómo que yo voy a decir que sí? Dígame ¡No quieras distraer! ¡Ya me di cuenta! ¡Ay, ay, ay! ¡A vos, mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora te arrepentí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y mis hijos de carada Yo soy tu amigo! ¡Que lo devuelven para regalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ojo! ¡Querés así de América! ¿Para qué cosa llamamos? ¡Ay, ay, ay! ¡No te va a doler! ¡Ay, ay, ay! ¡No te vas a tardar! ¡Ay, qué nervioso que ya! ¡Ay, señora! ¡Qué nervioso que te ponen! ¡Que lo devuelven para regalo! ¡Oh! ¡Que lo devuelven para regalo!